La Junta de Castilla y León ha rendido un homenaje a las víctimas del terrorismo con ocasión del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora el 11 de marzo. Víctimas y Sociedad ante el Desafío del Terrorismo es el título de una jornada que el Gobierno Autonómico ha organizado en la Universidad de Burgos con el objetivo de analizar los retos de esta amenaza global y el tratamiento de los medios de comunicación. La sociedad tiene un papel importante, tiene un papel importante como herramienta de lucha contra el terrorismo, pero también tiene un papel importantísimo como protección de las víctimas. Y cuando la sociedad se cuenta que no atentaban a una persona, sino que atentaban contra ella, los terroristas atentan contra la sociedad, matan a una persona, a dos, a quince, pero el atentado es contra la sociedad, contra los valores de la sociedad, contra los valores de la sociedad democrática, para imponer otros valores. Cuando se dio cuenta y se dio a la calle, yo creo que ahí empezó, en este caso sería el final del terrorismo de Tarra, pero hay nuevos terrorismos y la sociedad tiene que salir a la calle. Para garantizar el reconocimiento público de las víctimas, para velar por su protección, bienestar y asistencia, Castilla y León cuenta desde el pasado año con la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo. Toda la información relativa a las medidas de protección y la atención a las víctimas en la comunidad está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León. La Junta colaboró intensamente con las asociaciones. En septiembre del año pasado las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Desde el minuto uno, está con nosotros el comandante Aliste, desde el minuto uno la ley la hicimos con ellos, tenía que ser con ellos. Y hubo una cosa muy importante, que luego hubo unidad política, porque la ley salió con el voto favorable de los 84 procuradores en las Cortes de Castilla y León. En el encuentro han participado profesores de universidad y periodistas expertos en la materia, además del testimonio personal de víctimas del terrorismo.